amigos esta chica se llama kainé de ni replican y bueno es un nombre bastante raro la versión es 1.2 2 4 7 4 4 8 7 1 3 9 bastante largo es una nueva en android que acaba de salir hace unos días aquí en febrero 2022 en japón y bueno ya conocen a esta señorita si no la conocen bueno pues viene de una gran saga de la saga de nier que viene conectada con la de nier automata y bueno este es de nier replican que los juegos están bastante buenos y hay un montón de historia detrás de esta figurita así que bueno pues vamos a sacarla de la caja tenemos un blister muy sencillo con una base por allá atrás poquitas manos bueno tenemos cuatro manos pero todas estas cuatro manos van a se van a dedicar a sostener nuestra espada tenemos por ello en los efectos y también un rostro en lugar de dos nada más nos dieron uno las espadas un ramito de flores y una pierna ex alterna y bueno amigos pues ya la sacamos aquí de su caja ya la sacamos también del blister esta figura salió en un precio de 6 mil 600 yenes en su salida y bueno no sabemos qué tal le vaya a ir pero bueno pues yo creo que sí la verdad es que es una serie muy 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 cotizada por acá es una figura articulada escala abs pvc todos los nendroes son prácticamente iguales vienen con una base muy similar a veces varían un poco en tamaño y bueno pues sería prácticamente eso esta figura vamos a hacer un pequeño close up para que vean qué tal los detalles ahí de la parte del rostro y regreso con ustedes bueno amigos pues ya estoy aquí de regreso nada más para mostrarles cómo está la parte del rostro ustedes no sé si han visto los otros canales más bien este canal perdón pero los otros vídeos me refiero a los de nieve automata también aquí traje a 29 es y a tubi y bueno comparten el rostro muy similar tenemos los ojos de la misma manera el mismo acabado y bueno pues nos vamos hacia abajo tenemos aquí la la ropa como pueden ver bueno pues está bonita no son súper perfectas pero están muy bien terminadas vamos a contar con una pierna derecha que orden un momento se las muestro no tenemos nada para la pierna izquierda y bueno pues prácticamente esta figura se va a incrustar de la parte de espalda casi todas las nendroes tienen el mismo tipo de acabados me refiero en la parte donde pones la base esa parte que estamos viendo en este momento y bueno pues son súper sencillos realmente son figuritas muy muy padres me encantan los nendroes porque siempre traen a pesar de que es el mismo estilo siempre traen cosas muy curiosas y bueno pues esta no es la excepción tenemos por la parte de arriba tenemos la cabeza que se va a dividir en dos partes como todos los demás tenemos un poco de movimiento en la parte trasera del cabello que ahorita se los muestro déjenme girar aquí la parte de la cabeza vamos a contar con esta terminado en la cabeza la parte trasera que es como este circulito que si verdad es cabello y bueno pues tiene un poco de movimiento lo podéis rotar hacia arriba y hacia los lados es lo único que puedes hacer también vamos a contar con una flor en la parte izquierda que es esta que estamos viendo en este momento la puedes retirar afortunadamente nos dieron esa opción de retirarla para el manejo el mejor manejo de nuestra parte delante del cabello y bueno pues de aquí nos vamos a sus accesorios tenemos las dos espadas las espadas duales aquí en un color negro negro aperlado y se puede ver un poquito como plateado más o menos digamos ya con la luz hay como que cambia de color un acabado muy bonito y tenemos por ahí en ambas espadas tenemos una salida de plástico que al rato se va a encajar con las manos son muy sencillas de poner nada más vas a incrustar las directamente en estas manos que tenemos un par más bien dos pares para cada una o sea izquierda y derecha y los vas a poder colocar en diferente posición que no varía mucho nada más es como que la distancia del brazo a la espada va a variar un poquitito con el cambio de manos otra se los muestro para que sea más gráfico estado como pueden ver pues tenemos las espadas muy inclinadas voy a ponerle las otras dos para que la vean y bueno pues aquí ya tenemos ambas como pueden ver se desplazan un poquito más hacia enfrente para poder poner el efecto así que en teoría tenemos dos manos que hacen la misma función pero van a poner las espadas de diferente ángulo como pueden ver aquí vamos a hacer un pequeño close up para que vean estos efectos y también la parte de la pierna que es esta que estamos viendo ahí le hice el cambio y bueno como pueden ver pues es nada más de una una más que nada para inclinar nuestra pieza por la parte de arriba bueno pues tenemos el efecto más bien ambos efectos que son bien sencillos de poner ambos se van a incrustar en la parte trasera de la espada a ver si ahorita lo puedo ver aquí un poquito mejor el efecto es fabuloso de verdad es es traslúcido de color rojo y se ve muy muy bonito de verdad también vamos a poder apreciar que le acabo de poner el segundo rostro que ya es como de acción que también se le ve bastante bien como pueden ver aquí y bueno como saben en droid siempre tiene unas terminadas muy padres y bueno este no es la excepción de verdad le quedan muy bien esta parte de las espadas como pueden ver está excelente el efecto y bueno pues también lo mejor de todo es que si lo pones abajo con una luz va a dar muy buena impresión de la figura bueno pues vamos a pasar a otra parte que sería utilizar las espadas más que nada en una posición de frente y hacia abajo para usarla como soporte esto nos va a ayudar muchísimo porque va a mantener un balance en la figura y de hecho ya no va a ser necesario que tengas la base para la misma es bien sencillo tenemos este par de manos que pueden ver ahí generalmente va una arriba de la otra pero las puse un poco separadas para que puedan ver la diferencia o más bien cómo se colocan las espadas ahí debajo tiene un pequeño orificio en la parte de las palmas para que puedas recargar las dos armas y bueno pues súper sencillo aparte de todo esto bueno pues nuestra figura también viene con un ramo de flores y una mano extra que es esta que estamos viendo aquí la mano va a estar inclinada como unos 45 grados más o menos para que pueda sostener la parte de las flores déjenme les hago un pequeño acercamiento para que vean el terminado de las mismas y bueno amigos pues aquí estamos bastante sencillita pero muy bonito la verdad es que bueno pues este este detalle lo vamos a encontrar en distintos juegos y bueno pues solamente es algo un accesorio extra que también se ve y le queda bastante bien y bueno pues eso prácticamente sería todo lo que trae nuestra figura viene con bueno me hubiera gustado muchísimo que hubiera traído un rostro extra pero bueno también conocen al personaje el personaje es bastante interesante tiene una historia muy buena de verdad amigos se los recomiendo y bueno pues por último voy a colocarle las dos espadas en la parte trasera para que vean cómo se ve ya con las otras manos así que vamos a tener las manos digamos las espadas un poco más pegadas al cuerpo y bueno pues eso sería todo en general nuestra figura pues es una figura en android muy padre si eres fan de la saga te la recomiendo muchísimo y bueno pues eso sería todo amigos yo soy ben on rig desde osaka japón trayéndole unas figuras buenas buenísimas raras de todo trato de traerles de lo más que se puede amigos gracias por ver el canal vamos a estar teniendo más figuras se vienen unas muy buenas para febrero y bueno pues sigan pendiente aquí gracias y nos vemos para el próximo excelente fin de semana amigos bye bye